Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Jennifer, yo soy la coordinadora del programa Futuros Egresados y el día de hoy les quería contar cómo el equipo técnico del programa continúa trabajando y pensando estrategias para continuar acompañando nuestros becados y becadas. En este contexto nos planteamos dos objetivos, por un lado trabajar la responsabilidad del becado y la becada en cuanto al cuidado de su salud, la de su entorno y de la comunidad en general y por otro lado trabajamos el compromiso que asumen para realizar las tareas que les deja la escuela de manera diaria. También nosotros pensamos actividades para que puedan aprovechar su tiempo de manera productiva actividades reflexivas, lúdicas, de investigación. Necesamos actividades para que el becado y la becada puedan trabajar tanto con su responsable adulto como con sus hermanos y hermanas y de manera individual. Actividades de autoconocimiento, de reflexión, de pensamiento crítico, de una actitud responsable en cuanto al contexto actual. En fin, contarles que de Fundación León se continúa acompañando. Gracias.